¿Qué es el amigueo y todo eso que se dan molestos? Ahorita precisamente en la noche de Rikofi le encontró un conocido le dio el boleto. A los allegados ahí están adelante. Yo siento que le falta un poquito más de promoción o propaganda por los medios o las redes sociales, ya que ahí está el público con el que intenta traer, ya que los programas son más juveniles o más dedicados a la juventud. ¿Qué está bien? Vinimos a ver lo que fue la presentación de Armando Manzanero. Estuvo muy buena su presentación. Y es un artista que sí vale la pena venir a ver, porque son muy pocas veces las que uno tiene la forma de venir a ver. Yo creo que viene muy completa, vienen muchos artistas que a veces no sabemos, a veces no sabemos ni quiénes son, pero cuando venimos y los vemos, nos damos cuenta que son artistas de muchísima, pero muchísima calidad. Me ha gustado en cuanto a la calidad de los eventos en los que he tenido oportunidad de ver, creo que sí tienen muy buena calidad, pero creo que le faltó un poco de discusión a todo lo que es el festival internacional. Yo a los eventos que haya existido, he tenido que salir de tres horas el domingo, ahí he trabajado tomando el video, igual no me he visto, pero yo desde las seis de la tarde, bueno, pero es obvio que es una plaza, pero aquí en este, aquí en el teatro, pues no hay, no hay espacio para toda la gente, el juicio. Todo el espectáculo ha estado muy bien, lo malo fue la organización con los boletos, no los vieron de manera organizada, de manera bien, verdad, público en general. Que haya mucha promoción para que la gente llegue a puntual, porque también eso pasa, que realmente no llegamos puntuales, y que entremos los que verdaderamente tenemos ganas de ver los eventos.